Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Nicolás y buen día a la audiencia. ¿Qué tal? Bien Marcelo, bueno, queremos hablar un poquito acerca de la economía. Sabemos que sos una persona que está muy empapada en el tema, por tu profesión por supuesto. Y te quiero preguntar primeramente, bueno, ¿qué te han parecido los anullos que realizó el presidente hace un par de días? Bien, es un acuerdo básicamente preventivo, ¿no? Entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional por 30.000 millones de dólares y una tasa del 4%. La tasa es la mitad de lo que está en el mercado, digamos, previsto para estar en Argentina, con lo cual es positivo por ese lado. Y como digo, cuando digo preventivo, quiero decir que no necesariamente lo va a tomar directamente. Es un fondo que queda disponible ante emergencias, ante necesidades de cubrir distintos vencimientos. O si la regla que se sigue tomando es mayor a ese 4%, bueno, siempre está para negociar. Alguien que viene a gastar al 8 o al 10, dice, no, mira, yo tengo el 4% con el Fondo Monetario Internacional. Eso hace también bajar las expectativas de crédito que tiene Argentina, pero sí baja las expectativas de tasa. Eso básicamente es como primera medida. Y después también, que no supone un mayor endeudamiento este acuerdo. Es una sustitución de deuda. O sea, básicamente se está tomando sustitución de deuda cara por deuda más barata. Y tenerlo disponible justamente del Fondo Monetario Internacional, que es justamente el ente, bueno, el país está históricamente parte del Fondo Monetario Internacional. Digamos, es la función del Fondo Monetario Internacional asistir a los países que tienen alguna dificultad, momentánea, como es el caso de Argentina, o más permanente, como hay otros países en el mundo que también se están tomando estos créditos. Se habla que puede ser un stand-by, hay muchas líneas. Bueno, es justamente lo que está negociando ahora el Ministro Dujáñez allá en Washington. Marcelo, el hecho de que sea por ahí el FMI la entidad a la cual se recurre para esta línea de crédito preventivo, eso por ahí es lo que hace un poco más de ruido y aquellos por ahí que no están demasiado de acuerdo buscan, digamos, atacar por ese lado? Claro, lo que pasa es que, digamos, durante los dos primeros años de la gestión de Mauricio Macri, el sistema financiero internacional prestó en condiciones muy favorables incluso para Argentina. y justamente el gobierno apostó a financiar su programa de gobierno y el gradualismo, sobre todo de los fiscales, mediante financiamiento escarpo. Y en su momento era barato y estaba recibido. Con los cambios internacionales que hubieron, con la sube de tasa de Estados Unidos, digamos, los inversores miran, buscan, digamos, buscan inversión más de calidad. Es un término de index by food to quality. Sí, pero se refugien hacia la calidad y obviamente buscan una menor tasa, que es el 3% ahora, por ejemplo, de los bonos de Estados Unidos, y retiran los fondos que tenían en los países emergentes. Ustedes dicen que se ha quitado ahora. Estos inversores están yendo al 3% de los bonos, y el FMI nos presta al 4%. Es una tasa muy favorable, muy barata respecto de lo que estaba en el mundo. Y sí, quizás el FMI tiene su antecedente negativo como entidad, pero no es el mismo fondo de hace 10, 15 años para atrás, o 20 años para atrás. Argentina tampoco es la misma. Argentina no está como en el 2001. Argentina tiene 60, 70 mil millones de dólares en reservas. Es un país que está creciendo, que está bajando el desempleo, que tiene una cantidad de, digamos, de indicadores positivos. De 15, 20 sectores hay precios que están subiendo económicos. No hay que negar la realidad, por supuesto. En este momento hay una corrida cambiaria que, digamos, en el momento rápidamente, hubo neutralizado. Ustedes fíjense que ahora, en este mismo momento, está bajando, el dólar se está estabilizando, y los bonos argentinos se están recuperando. Esos son señales que el mercado ha tomado positivamente estas medidas y que piensan acompañar. Hubo mucha preocupación por el tema de las últimas días del dólar, se habló mucho también, ¿eso el gobierno lo ha inquietado de alguna manera? Sin duda, sin duda. Es parte de esta medida, sí que es esto, justamente, para proteger el poder adquisitivo, para proteger que no haya una desparada mayor del dólar, que obviamente ahí se está viendo que el equilibrio por ahí está en el 22, 22 pesos, bueno, también, 23, el ciclo del 23 es una alta, pero el 22 ya puede ser un dólar de equilibrio, como se está viendo. Pero también hay que ver con todo, en el contexto, ¿no? Hubo devaluación en los países emergentes, entre todos, en algunos mayor monedas que en otros. Argentina fue más castigada en esa devaluación de la moneda, pero justamente por la dependencia y el financiamiento externo que tiene. Pero acá hay la presidencia. Argentina, digamos, Argentina hace años, y no es un tema de Macri, es un tema de años anteriores, que se sigue, gradualmente se está mejorando, pero que no se mejoró en su totalidad. Hay un déficit fiscal. ¿Qué significa déficit fiscal? Que los ingresos no alcanzan a pagar los egresos. O sea, lo que uno recauda no puede, no alcanza a pagar lo que debe o lo que gasta el país. Bueno, la solución para eso es o emisión o tomar deuda. El gobierno anterior tomaba así de emisión, y se había disparado el dólar, la tasa de inflación por arriba del 40%, por más que el INDEC en aquel momento no lo reflejaba así. Este gobierno prefiere tomar deuda barata, como es el caso de lo de fondo, pero bueno, lo vine tomando anteriormente, y eso volcarlo en el sector productivo, dinamizar el sector productivo, que obviamente esto no es externo. Es un proceso virtuoso, que la idea es que se genere mayor producción, que haya dinamismo en el empleo, y que haya crecimiento, que ahí crezca, y obviamente ahí se desarrolla más el sector productivo con pleno empleo. Marcelo, el tema, justamente se mencionó el tema de la inflación, ¿crees que las metas que se va planteando el gobierno se pueden ir cumpliendo, punto más, punto menos, ¿crees que se va a llegar más o menos al 15% como se ha planteado? Sí, van a estar cerca al 15%. Uno cuando dice en mitad, porque eso también ha pasado incluso en el año pasado, o ha pasado cuando no se puede jugar en el mundo. En un mitad es como cuando uno tiene un objetivo, a dónde llegar, hasta como un régimen, y bueno, yo quiero pescar 80 kilos. Bueno, está bien. Es 82, 81, 79. Es alrededor de esa tendencia. No puede dejar, y no puede tener el mercado libre a decir, bueno, listo, no, es 30, 15, 10, no, no. El gobierno apunta todos sus esfuerzos a que sea el 15 o alrededor del 20%. Las expectativas de la banda central son alrededor del 20%. O sea, son... En economía no hay precisión, no es una cosa exacta, no es una medición, no es una balanza. Sabemos que después está el efecto de esternos, el efecto interno. El tema interno es muy importante. Argentina tiene una... Especialmente en la parte de la oposición, unas actitudes muy demagógicas y racionales en temas económicos. Lo que está pasando con las tarifas, lo que pasó con la reforma previsional, lo que va a pasar ahora con la reforma laboral. Son líneas necesarias que deben impulsarse, que el gobierno está impulsando, en forma gradual, con tarifas sociales, con todo lo... O sea, extendiendo todos los recaudos, al que no pueda acceder o no pueda pagar, puede hacerlo. Pero el que puede hacerlo, para que el IFA que corresponde, el IFA que corresponde, la reforma previsional, cuando se está avanzada, la reforma laboral es necesaria, que, digamos, distintas pautas que el gobierno tiene fijado, como para reducir ese déficit fiscal, que decía hace un momento. Y, obviamente, una economía de equilibrio no necesita al fondo monetario, no necesita inversores, no necesita pedir crédito al exterior, porque sus ingresos van a estar alcanzados con sus regresos. Hoy la Argentina, lamentablemente, no está en esta situación, y hay un gobierno que, gradualmente, quiere llegar a eso.